La bomba de venta La bomba de venta La bomba de venta Un minuto derition Y aquí vuelo de palma, mira de ahí Ella baila bien la bomba Ella lo entera y mira de ahí Ya llegó la de gran parche La bomba quiere bailar, quiere bailar La bomba de los allá Que es la bomba de Betá Ay, cuando vaya a Tanoíza No se olvide, visita, lo lleno bien El batería de los allá Pa' que pueda disfrutar la popular Ya llegó la de gran parche La bomba quiere bailar La bomba de los allá Que es la bomba de Betá Son poquitos los que llegan En cada vez que vengan a la lluvia ¿Dónde estábamos los allá Como otro, como un cinturón Ya llegó la de gran parche La bomba quiere bailar La bomba de los allá Que es la bomba de Betá La bomba, 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 bomba La bomba La bomba ¡Gracias! ¡Gracias!